La Administración Distrital a través de la Secretaría de Educación anunció que este martes 6 de julio se suspende regreso a clases de manera presencial en Barranca Bermeja debido por el alto contagio de COVID-19 y en unión a la campaña denominada el Pacto por la Vida en el Puerto Petrolero. Que este martes 6 de julio no retornamos presencialmente a clases. Si bien es cierto que el Ministerio de Educación Nacional había metido una directriz para este proceso, para que retornaran presencialmente, por la situación, por las condiciones epidemiológicas que vive el distrito de Barranca Bermeja, elevamos consulta a la Secretaría de Salud Departamental y Distrital y acabamos de recibir el concepto, donde se suspende la presencialidad en las instituciones educativas. Con este anuncio, las autoridades reiteran el cuidado dentro de sus casas para que la curva de este tercer pico pueda bajar en la ciudad y asimismo proteger la vida de todos los barranqueños.